hola hoy hablaremos de un tema que quizás lo tocamos a diario o al mismo tiempo siempre que iniciamos una tenida masónica pero que lo entendemos como una solución directa de la continuidad y a veces de la rutina cosa que en masonería las rutinas son peligrosas por eso en el vídeo de hoy voy a hablar y busco el tema principal de esta reflexión con el título de aislamiento sagrado del masón en logia el umbral oculto vamos a ver en realidad el venerable maestro cuando cogemos el ritual y estamos a punto de haber iniciado nuestra tenida es decir de la apertura de los trabajos en logia llega un momento que en el rito escocés antiguo y aceptado nos dice hermanos ya no estamos en el mundo profano hemos dejado nuestros metales en la puerta del templo elevemos nuestros corazones fraternalmente y que nuestras miradas se vuelvan hacia la luz bien y con esto se inicia lo que es nuestra tenida se inician los trabajos y estos trabajos pueden ser al principio de solucionar o de tratar o de mirar de llegar a un consenso en ciertas condiciones de la logia o en ciertos necesarios argumentos para seguir con la tradición y con el funcionamiento de la logia pero generalmente en todos los trabajos tenemos la lectura de algunos ejercicios que nosotros denominamos las planchas y después el tratamiento de estas planchas para acrecentar nuestros conocimientos el tratamiento del día que puede ser una plancha o dos pero aislamiento sagrado del masón en logia es decir en cada logia tiene un guardatemplo que en realidad lleva una espada simbólica y en algunas logias y en algunos rituales a veces en alguna tenida magna o en algunos ritos existe un guardatemplo exterior y un guardatemplo interior pero enseñámonos en sí a la figura nuclear del guardatemplo que está con una espada y esta espada no nos tiene que significar o verla simbólicamente como una espada que va a defender de algunos profanos que intenten entrar en nuestros templos e intenten conocer nuestros velados secretos ya sabéis lo que pienso yo de estos de los secretos no no sencillamente esta espada tiene que ser también y aquí a lo mejor doy trabajo para una plancha simbólica esta espada en realidad lo único que es es la cultura el sentido común y dejar la falsa curiosidad fuera de nuestros templos es decir que esta espada del guardatemplo en realidad lo que significa es de que nos preserva de personas que son profanas que no conocen a la masonería y a lo mejor no tienen ningún interés en serlo en ser masones pero que por una curiosidad malsana pero que en realidad tenemos que reconocer que somos humanos y todos la tenemos puedan intentar entrar en nuestros templos y enterarse de cosas que no les convienen cosas que no les convienen vamos a ver si estamos por ejemplo en una barra de un bar o sentados en una mesa en un restaurante y tenemos una mesa al lado y vemos que allí hay por ejemplo hay un matrimonio o una pareja que están discutiendo sobre un tema y porque a lo mejor la cercanía o a lo mejor el tono de voz de ellos es bastante sonoro y lo percibimos y nos apercibimos y sentimos de lo que va el tema nosotros podemos como buenos samaritanos en un momento decirle hola muy buenas mire me llamo fulano de tal este tema que ustedes están hablando yo ya veo que como que no se ponen ustedes de acuerdo yo les voy a dar la solución escúchenme escuchadme lo primero que te van a decir oiga a usted que le importa te lo pueden decir de varias maneras no a usted que le importa usted no 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 tienen nada que ver le agradecemos su amabilidad y al mismo tiempo este deseo de ayudar pero mire no no déjenos porque esto es de nuestra familia y a usted no le concierne nos vienen a decir que no nos metamos en cosas que no nos conciernen los profanos este guardatemplo que está con la espada y con esta espada simbólica para preservarnos de estos profanos quién somos nosotros para entrar en con toda la buena intención a veces no intentar resolver los problemas maritales o los problemas económicos de una pareja la cual ni conocemos aunque nosotros tengamos la empatía para ayudarlos quienes somos nosotros para hacerlo incluso si queremos aún profundizar más pues sería conocerlos y a lo mejor estos señores este señor y esta señora o dos personas de la misma familia de del mismo sexo tienen alguna hija algún tío algún conocido o algún cuñado o algún hijo y nosotros pues podemos intimar con esta persona y podemos por ejemplo casarnos con ella con esta persona indeterminada entonces sí entonces sí que perteneceríamos a la familia y quizá en algunos momentos podríamos intervenir en esta conversación sería lo que se les dice a los profanos a veces queréis conocer algunas cosas de masonería si verdaderamente estáis interesados si verdaderamente queréis participar en la masonería iniciaros entrad en la masonería y conoceréis los temas y a partir de aquí podréis opinar esto es la idea nuclear de este vídeo el umbral oculto claro que sí el umbral oculto pero no porque nosotros somos discretos ya lo hemos dicho estamos en situaciones gracias a dios en la mayoría de nosotros que no hay dictaduras que vayan en contra de la masonería por lo tanto pertenecemos asociaciones que es como la masonería que está perfectamente delimitadas por el estado pero que evidentemente somos una familia y las personas que son ajenas a esta familia de momento no tienen por qué intervenir este es el aislamiento que os decía este es el sentido que tenemos que tener cuando iniciamos con una especie quizás de mecanicidad todas nuestras tenidas es decir hacemos los gestos que tenemos que hacer y entramos en lo que es el inicio de la tenida masónica y una vez que estamos allí pues nos sentamos y como si estuviéramos en una reunión en un en una conferencia nos ponemos a escuchar lo que nos dice y aquí es donde quiero entrar yo tenemos que entrar con un cambio de mentalidad estamos protegidos como os he dicho por esta espada del guardatemplo para que no entren personas o gente que no le interesa lo que estamos hablando que no es de nuestra familia pero que evidentemente ya que estamos en esta situación y estamos como dice el ritual en un mundo exterior al profano y que hemos dejado nuestros metales en la puerta del templo ya que estamos en este lugar especial vamos a centrarnos con todas nuestras ganas con todo nuestro interés ajenos totalmente a la mecanicidad para tratar los temas que se tienen que tratar imbuidos con esta sustancia de hermanos masones que entre nosotros vamos a solucionar temas interesantes ya digo aislados del mundo esto mucha gente no lo podrá entender o los que no son iniciados los que no son masones o se pensarán que lo entienden la idea general es la misma pero cuando es iniciado si lo pensamos verdaderamente veremos que tiene otro color otro trasluz es decir trabajar protegidos pero no por cosas raras esotéricas o o de estudios lejanos de hipnosis de alquimia de cosas raras de cosas de literatura arcana no no sencillamente de nuestros resuntos que parece que no pero tienen la importancia iniciática y al mismo tiempo con la tranquilidad con el respeto con la mente abierta para entender las opiniones de las personas que están con nosotros de nuestros hermanos y construir algo nuevo que cuando salgamos desde el templo cuando se inicie la salida del ritual es decir el cierre de nuestros trabajos salgamos con una egrégora egrégora y sepamos que hemos trabajado en cosas serias porque habremos construido lo que esencialmente es el bloque que tiene que tener todo masón es decir salir del templo después de nuestros trabajos con una egrégora masónica para ir después a la sala humida y comenzar el ágape en fraternidad en ilusión en un estado anímico bueno que nos permita llegar después a nuestros hogares con nuestra familia y continuar nuestra vida en sociedad esto es el pensamiento que os quería dejar hoy espero que os haya gustado y que si tenéis alguna cosa me lo decís aquí abajo porque con gusto os contestaré y al mismo tiempo me gustaría que si tenéis temas para consultar aquí abajo también lo podéis hacer y de esta manera podrá seguir y ayudaréis a manual de masonería este canal de youtube que lo único que intenta es la transmisión masónica recordarlo siempre todo está por hacer y todo es posible muchas gracias